Una de las faenas de campo primordiales en cada dehesa es el herradero, donde con este marcan a fuego a la res y tener un registro en el árbol genealógico de la ganadería y así llevar un registro exacto de esta. Para algunos ganaderos es una verdadera fiesta, pues significa la continuación de sus animales, en donde invitan a profesionales de la fiesta a torear en la placita de tientas y después dar paso a herrar las hembras. Con los machos, solo se prueba el caballo y procede a errarlos, pues estos no se torean hasta que llegan a la plaza de toros, donde serán lidiados en una novillada o corrida según sea el caso. No, pues consiste en errar para saber cómo va el ganado, la crianza, los números para ir sabiendo de qué vaca es, en qué madre va a ser y la letra del año que le corresponde, del año que es. Es así que cuando lleguen a la plaza sabremos identificar rápidamente a un toro y los ganaderos sepan de qué vaca y toro son los padres de cada nuevo vástago. Una de las faenas de campo primordiales en cada dehesa es el herradero, donde con este marcan a fuego a la res y tener un registro en el árbol genealógico de la ganadería y así llevar un registro exacto de esta. Para algunos ganaderos es una verdadera fiesta, pues significa la continuación de sus animales, en donde invitan a profesionales de la fiesta a torear en la placita de tientas y después dar paso a herrar las hembras. Con los machos, solo se prueba el caballo y procede a herrarlos, pues estos no se torean hasta que llegan a la plaza de toros, donde serán lidiados en una novillada o corrida según sea el caso. No, pues consiste en errar para saber cómo va el ganado, la crianza, por los números para ir sabiendo de qué vaca es, en qué madre va a ser, y la letra del año que le corresponde, del año que es. Es así, que cuando lleguen a la plaza sabremos identificar rápidamente a un toro, y los ganaderos sepan de qué vaca y toro son los padres de cada nuevo vástago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!